En cien pedazos estoy herido, está herido mi corazón Fue la causa de una ingrata que por despecho me traicionó Y bajo el techo donde vivía entrego a otro todo su amor Ya lo sabía que no me quería y solo trataba de consolarme Así es la vida de un destino, querer a uno, querer a dos Solo me queda que el conformarme de los momentos que la gocé Con qué manera, con qué ternura me conversaba y me decía Anda tranquila, no te preocupes, no habrá otro hombre igual que tú En la pobreza y en la riqueza yo seré siempre tu fiel mujer Y orgullosa por sus palabras, iba tranquila a mi trabajo Pero una noche fui de sorpresa, muy infragante la encontré Y ella me dijo, haz lo que quieras, hace tres años que te engañé Así habrá sido mi destino para yo ser traicionado Por eso digo a mis amigos que tengan mucho cuidado Claro que todas las mujeres no son de la misma calaña Pero por las malas juntas aprenden muy malas mañas Claro que todas las mujeres no son de la misma calaña Pero por las malas juntas aprenden muy malas mañas ¡Ahora! Luisito con Z Luisito con Z